Porque estamos viendo que está a punto de llegar precisamente esa ambulancia al Carlos III. Estamos ya muy cerquita y la paz y el Carlos III están muy cerca y como vemos están llegando ya todo ese... las ambulancias, la policía, todo con la máxima seguridad. Es verdad, Pilar, que efectivamente yo creo que no cuestionaba a los médicos ni a las enfermeras, pero sí que es verdad. En esta segunda intervención, en la primera sí. Bueno, Pilar, yo creo que no era su intención, sino estaba intentando transmitir que es verdad, bueno, pues que los médicos o las enfermeras puedan tener cierto resquemor ante lo que se van a enfrentar, porque bueno, pues porque nunca lo han tratado o nunca lo han vivido. Puede ser así, ¿no, Fernando? Yo creo que la base de toda esta polémica es que este virus es nuevo, pero estas personas son muy profesionales y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo y están formadas para poder tratar a personas que están infectadas y que son contagiosas. Esto no es descubrir la pólvora. Aquí tenemos tuberculosis, tenemos hepatitis C, tenemos HIV, tenemos una serie de enfermedades infecciosas y esas personas están trabajando día a día con estos enfermos, ¿no? Hombre, el gran problema, el gran motivo de preocupación, creo que eso intentaba apuntar antes nuestro compañero Pepe Oneto, es que, no lo dijo él, pero lo digo yo, es que en seis meses, si tomamos el periodo de marzo, hemos tenido tantos casos como en 40 años desde que se descubre en 1976, en el Zaire, hoy República Democrática del Congo, la enfermedad, el virus. Entonces, evidentemente esto tiene que ver con la estructura, con el carácter atrasado y rural donde este tipo de virus se desarrolla y lo que tenemos es, por lo tanto, una situación, en ese sentido, importante. ¡Gracias!